La última hora nos deja una noticia importante. El presidente de la región ve con buenos ojos la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, tal y como han solicitado ya otras regiones como Castilla y León. Castilla-La Mancha lo planteará en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebra mañana miércoles.